La empresa privada se vinculó con la institución educativa Jovita Santa Coloma del Corregimiento de Nariño. Lady Natalia Montes Arceniega, Secretaria de Educación, se refirió al proceso. A lo largo de estos casi cuatro años de administración municipal, en cabeza del doctor John Jairo Gómez Aguirre, de su equipo de trabajo y de la Secretaría de Educación Municipal, hemos logrado establecer unas alejanzas estratégicas con el sector privado. Los recursos públicos no son suficientes para la atención de las 107 sedes que tenemos y de las 18 instituciones educativas públicas, y es por ello que hemos tocado puertas al sector privado para que ponga sus ojos desde sus componentes éticos y sociales en nuestras instituciones educativas. Es así como la Fundación Levapan, Celsia, Propacífico, Providencia se han vinculado y hoy se nos vincula la empresa, la industria Harinas Tuluá, con nueve computadores y 100 kits escolares para el beneficio de nuestros estudiantes. Agradecemos mucho esta gestión y pues cómo se realizan, pues la administración municipal focaliza las instituciones educativas de acuerdo a las necesidades que hay planteadas. Y la educación rural para nosotros es muy importante y por supuesto llegar a estas instituciones educativas que lo merecen. Héctor García Ramírez, rector encargado de la institución educativa Jovita Santa Coloma, destacó la importancia de ese beneficio donde se ven favorecidos 120 niños de la institución. Representa beneficio, representa gratitud, representa avance tecnológico para los niños, es una institución educativa rural de escasos recursos. Estábamos pidiéndola desde hacía mucho tiempo a la administración municipal, gracias a la industria Harinas Tuluá que hizo la donación y hoy en día pues podemos tener o contar con esta sala de sistemas para los niños que de alguna manera no se estaban viendo beneficiados en la parte tecnológica. La gerente de industria de Harinas Tuluá, la doctora Sandra Lorena Giraldo, se refirió a la importancia de esa vinculación. A ver, nosotros decidimos hacer un aporte al sector de la educación, nos pareció interesante hacer un acercamiento con la alcaldía del municipio de Tuluá. El alcalde nos dio, digamos, la facilidad de esta institución y pues nos facilitó también a la Secretaría de Educación para hacer esta gestión y poderse llevar a cabo el día de hoy. ¿Qué elementos entregaron? Entregamos nueve computadores y kits escolares y ahora hicimos un refrigerio para los alumnos de esta institución.